¡Suscríbete! gente ahorita sellas hoy estoy haciendo la masa salud! y estoy trabajando las masas ahora a empezar con las masas con la que se necesita de mañana en un segundo no se me retire me voy a colocar la bandeja donde voy a colocar la masa porque si no saludos, saluditos a todos yo aquí haciendo la masa de la clase de mañana tiene que reposar bastante tiempo esta masa una masa de pan francés si, estaba un poquito perdido estaba bastante ocupadito me tengo que transformar, estaba un poquito ocupadito y estaba sin hacer bidonlet he decidido conectarme a lo que hacía estas matitas para la clase de mañana pero lo que hago es incorporarla una vez que la incorporela se va a amasar la mano porque yo me gusta forzar mi mano me puedo forzar la maquina porque se me quema la maquina porque si le doy mucha fuerza a la maquina la quemo esta masa es bien pesada la masa es bastante fuerte y entonces puedo quemar la maquina y no busco quemarla tengo un segundito aquí a lo que paso un pañito después esta harina que esta aquí para sacar la maquina en medio porque voy a comenzar a amasar la masa voy a comenzar a amasar la masa voy a comenzar a amasar la maquina que harina la superficie bien mas fácil saludos a toditos a todos que están conectando hoy estoy haciendo una masita hace tiempo no me veían estoy haciendo un pan francés es lo que estoy haciendo para la clase que voy a dar para el taller de mañana voy a estar dando un taller mañana pero en este caso esta masa la tengo que hacer con tiempo porque hay un periodo de fermentación de 9 horas tienen que fermentar 9 horas 9 horas es hace tienen que estar exactamente cumplir 9 horas si no reposa 9 horas no nos va a quedar nos va a quedar por la consistencia que buscamos y hay que estar moviéndola y esta masa si ven tiene hielo esta masa tiene que amasarse con con hielo con agua y con hielo con agua fría esta masa lleva hielo saludos estamos haciendo a los que se están conectando nuevos denlegan en compartir denlegan en me gusta ese video hace tiempo no estaba en un estado hace tiempo lo tenía un poquito abandonado después están de trabajo he estado trabajando me ascendieron en el trabajo ahora soy jefe prácticamente y no, soy jefe eso no porque eso estaba yo entonces soy jefe y tengo que me consume mucho tiempo en el trabajo tengo los pedacitos de hielo que se tienen que incorporar bien porque esa es parte de la humedad que va a coger la masa hay que amasar 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 todavía no le he echado a esta masa solamente tienen agua la levadura y hielo todavía esta masa no tiene la sal porque yo se la he hecho a los últimos que intentan de coger toda la harina de la mesa de la coger y comenzando avanzar los que están conociendo estoy haciendo un frais baguette el frais baguette pan francés bueno pan bien bueno y estoy haciendo aquí la masita para una clase de mañana ya se me pegan todavía los dedos porque todavía no ha activado suficientemente el gluten de esta masa y para ella lo coger ahora en este punto tengo que echarle la sal para lavarme un momentito las manos para incorporarle la sal a la masa un saludo la sal no está no está mi sal no está no está la pesita porque tengo que pesarla esta receta es bien fácil de hacer, bien buena es una de las que doy en clase, a base de esta masa se pueden hacer otros tipos de panes, que a base de esta misma masa voy a hacer otros panes estoy aquí echando la sal, si ven le incorporo la sal en la mesa, para incorporar la masa, para incorporar esta sal a la masa ahora paso la masa y voy amasando, para incorporarla en mi masa esta sal siempre se la echo al final, porque busco que mi pan crezca, que crezca bonito y con esa, me echando la sal al principio, si le echo la sal mezclado con la levadura, la sal me mata la levadura siempre la salen en los panes, con cosas que llevan levadura, va al final esto es bien importante que lo sepan, mi clase de panes yo la doy pero hay que seguir amasando, de aquí me van a salir aproximadamente 6 panes, bastante grandes, 6 panes grandes y voy a hacer dos tipos de panes con esta misma masa voy a hacer un pan, que siempre hago que me encanta, de higo con warnock, y uno voy a hacer uno uno de, un framework regular, voy a hacerlo en forma de dinner roast, pequeñito esta vez lo voy a hacer pequeño, y varios y aquí puedo hacer, bueno, de aquí esta masa puedo hacer varias formas de panes distintas hay que darle, hay que darle a esto, hay que tener un musculo para hacer panes porque, a la masa todavía le falta activarle bien ese gluten, para que quede con un gluten buen, con un buen gluten esos panes y hay que amasar esta clase será en Davenport, en Orlando todavía no tengo fecha para la clase de Orlando, pero si doy clase en Orlando yo, con mi colega Lizy, Lizy Santo, con ella yo doy las clases de panes allá cuando tengo un buen grupito, pues bajo porque me queda un poco retirado pero ya esta masa le falta, hay que activarle bien ese gluten ya ya casi esta, esta masa no va a quedar, no va a quedar que se le pegue pero no le queda nada en las manos, no tengo casi nada en las manos, no le va a quedar mucha harina y siguen va activando el gluten primero hay que amasarla bien, para que, activarle bien el gluten, para que la masa quede bien saludo, 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 a todito, esta masa esta, la voy a cortarle en la mitad porque la tengo que ponerla diferente de eso, porque crece muy grande se irá amasando esta pedacito porque me gusta que queden bien amasaditos esta masa se va a poner bien grandota saludo, casi no estoy leyendo los mensajes, estoy un poco concentrado aquí con estas dos masitas, con estas masitas a esta le voy a ponerle higo higo igual no ahí esta pero la voy a dejar reposar ahí a lo que le pico los higos para conectarle los higos para ponerla fermentando dame un segundito hago las manos aquí, rapidito para continuar con ustedes estos panes estos panes los pueden hacer estoy aquí la mano en las manos, no se me retinen pero estos panes los pueden hacer para fiestas, actividades que quieran incorporarle panes lo pueden hacer de diferentes formas diferentes tamaños y quedan bien buenos debo escalar aquí voy a tirar esto para buscar los higos vamos a picar aquí los higos del modo que están casi sin batería a esta masa le voy a poner higos secos los voy a picar bastante pequeños y se los voy incorporar a la masa la masa va a cambiar de color cuando la cocine va a cambiarla un poco brown tiene un buen sabor este para mi es uno de mis panes favoritos lo puedo decir por ejemplo esta receta es una de las mas que me gusta con los higos me gusta muchas veces y voy a estar también haciendo otra masa también haciendo otra masa de pan sobao también que es para la clase de mañana pues tengo la de estoy haciendo la de los panes franceses ahora para luego hacer la de pan sobao este pan es espectacular este es de los mejores panes que puedo probar que puedo haber probado y que puedo haber hecho a los que van a coger la clase yo sé que van a salir bien complacidos con estos pancitos con esta clase de panes y con el sabor de los panes con el producto final disculpen que se haya aprisado el video ahí es que me salen unos anuncios en el teléfono y me aprisa el teléfono voy aquí picando los higos también un segundo aproximadamente le vamos a colocar 200 gramos de los higos si le voy a agregar algo mas a la masa aproximadamente 200 gramos de la cantidad de las cosas que voy a poner a esta masa le voy a agregar digo hola hola estas clases son en DABEN por Florida a los interesados serán las clases serán mañana me quedan algunos espacios no puedo un total de mas de 10 personas porque me gusta que aprendan me gusta tener grupos muy grandes las clases las doy en la casa tienen limite de espacio las clases pero van a aprender van a salir de aquí con con conocimiento yo me aseguro de que se vayan con un buen conocimiento de tocante las masas, la levadura porque hay varios tipos de levadura y todos esos temas y esa levadura y todo eso las tocamos en la clase y les enseño a hacer una manera correcta de como hacen los panes aquí tengo la vamos a buscar un bolsito vamos a colocarla aquí mismo los higos pues que tengo que picar una cuarna chopearlas un poquito para incorporarlas a los panes tengo aquí guarnos también para colocar este pan de higos le coloco guarnos también porque me gusta con las guarnos este pan es buenísimo ahora para las navidades le pueden incorporar la avellana le pueden incorporar nueces que es lo que le estoy incorporando ahora digo este pan es una cosa bien 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 buena bueno bueno los que esten interesados en coger el taller de mañana que me quedan bien poquitos espacios solamente dos espacios me quedan ustedes pueden enviarme en inbox yo le contesto al final del video y le envio la dirección el taller tiene un costo de 50 dólares no es tan costoso tampoco tiene un costo de 50 dólares incluye todos los materiales lo único que tienen que traer es su presencia para la clase porque los demás los materiales la harina todo lo demás yo lo el de esos y además se llevan de de las masas te digo de la clase se llevan par de panes también ya hechos varias masas ya listas para que las horneen porque quizá a veces no nos va a dar el tiempo completo yo siempre tengo masa hecha ya reposada para poderla hornear porque recuerden que tenemos que tener un periodo de fermentación bastante un poquito largo y me gusta pues que que tengan ese que tengan ese que hagan el producto y que ya tengan puedan hacerlo porque si yo me pongo a esperar 9 horas aquí se van a aburrir no tengo el tiempo ya le 9 horas completas de que esperar el 9 horas nada mas para que fermente el pan sin tener mas de que hablar pues sería algo sería mucho tiempo y no busco eso que lo aprendan y de la forma mas fácil mas rapida gracias gracias espero que les haya gustado esa receta del arroz con dulce yo se que hay mucha gente que me ven ya tienen recetas y tienen pues varias formas de hacerlo es una receta que yo hice es mi receta y es bien fácil de hacer ese arroz con dulce es algo diferente y que tiene muy buen sabor para que lo puedan hacer estoy incorporándole aquí las nueces una vez que haya enfriado el pan se le van a hacer como un arroz como unos rotitos pero ya se le van a salir ya no se van a quedar todas adentro ni los higos ni las nueces se van a quedar todas adentro del pan ya van a salir algunas de las superficies porque eso es lo que busco en este pan que se vea rústico que vean las nueces arriba tostadas los higos tostados en esta masa amigo este es mi pan favorito esta masa es una cosa espectacular bueno ya ven como va quedando la masa esta masa queda así se ve medio loca pero queda bien buena y todas las nueces se le quedan arriba y dentro del pan y todo eso este pan es una cosa bueno las chicas que vengan mañana y los chicos que vengan mañana a la clase lo van a probar y se que van a quedar encantados con estos panes que se queden todas ya tengo esta masa ve que como quedo ya tengo incorporado los higos ahora voy a picar la otra porque no la quiero ser completa voy a hacer para que tengan la opción los chicos mañana de comerlos clean y comerlos con especias y comerlos con especias que es la otra masa que voy a hacer voy a dejar un pedazo de regular y la otra masa la otra mitad la voy a picar en para incorporar la especia aquí la tengo voy a dejar un pedacito para las especias para hacer este pedazo a este le voy a incorporar un poco de de aceite de tomate con orégano y le voy a colocar la especia seca triturada y aceite italiano de tomate para darle un buen sabor a este pan para darle un corazón de ver me gusta y le voy a dar un corazón de ver me gusta un corazóncito este pan es espectacular este pan queda espectacular tengo que seguir incorporándole mas especias para que tenga buen sabor la clase esta es en Davenport Florida y 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 no tiene precio bueno mañana yo les voy a mostrar el resultado del videito de la receta de los panes como quedan un poquito de un poquito más de las hierbas un poquito más de las hierbas de buen tamaño porque crece mucho la masa hay que amasarla bien para poner toda esta masa a reposar ahora una vez ya hay ya tengo esta masa la de hierba la de la de higo y la masa regular que esta se va sin especias sin nada para que las personas tengan la oportunidad también probarlas sin nada ahora las voy a ponerlas a reposar sin que reposarlas tengo que voltearlas cada 3 horas hasta tarde no veo en esta nada más voy a colocar que hago para colocar un poco de aceite hay que echarle aceite al molde mantecarlo bien porque si no la masa se me pega bien esto es bien importante mantecar bien el moldecito si no la masa se me pega bien engrasar la masa echarle un poquito más de grasa engraso bien para que cuando ella crezca no se pegue ya esta masa se queda aquí esta masa va a cubrir todo este molde y 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 ahora mismo el teléfono está a punto de apagarse voy a cargarlo un ratito antes de empezar a hacer el video lo voy a que cargue para poderle hacer el video live viendo como hago el pansovado para la clase de hoy de mañana y voy a dejarlo cargarlo un ratito antes de comenzar a hacer esa masa para poder transmitirlo en vivo que lo puedan ver nada nos veremos ahorita